¡El llanero solitario! ¡Hallo Silver! De ojo caballo veloz como la luz, una nube de polvo y el grito ¡Hallo Silver! ¡El llanero solitario! Con Toro, su fiel compañero indio, el misterioso jinete enmascarado hace triunfar la justicia y el orden ayudando al necesitado. Aquí llega nuevamente para hacernos vivir otra emocionante aventura del oeste, ¡El llanero solitario! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 No puedo crecer ningún hombre actúe. ¿Qué hacer, Quimos? En cualquier parte que Slater esté tendrá problema. Hay que registrar toda la zona. Tal vez podamos hallarlo antes de que lastime a alguien. Andando. Me llamó, señor. Si, pasa, Jeff. He examinado el plano que me hiciste de la tierra, Jeff. Es un excelente trabajo. Te felicito, muchacho. Gracias, señor. ¿Cuánto tiempo has estado en mi banco, Jeff? Siete años. Siete años, ¿eh? Pues has logrado un notable progreso en ese tiempo. Eras tan inexperto cuando llegaste aquí, Jeff. No estaba seguro de cómo responderías y lo has hecho bien. Usted me ayudó mucho, señor. No más de lo que merecías. ¿Trabajaste con Ainko? El trabajo es grandeza para mí. Lo considero como una oportunidad. Lo es, Jeff. Y es una de las cosas sobre las que quiero hablarte. Estamos abriendo una nueva sucursal del banco en Prairie City. Necesitaremos un gerente. ¿Te gustaría el trabajo? ¿Yo? ¿Se refiere a mí, señor Wilson? Por supuesto que sí. ¿Cree que puedo hacerlo? Tú puedes, estoy seguro. Sería una gran oportunidad para ti. Este condado está creciendo mucho y esta es la forma de que crezcas con él. Suena como una estupenda oportunidad. Tengo que hablar con Molly sobre esto, desde luego. Claro que sí. Y siempre debemos consultar con nuestras esposas en ocasiones como esta. Aunque puedo asegurarte que estará de acuerdo en todo. Eso pienso también. ¿Por qué no tomas el resto del día libre? Hablas con Molly y vienes a verme mañana. Gracias, señor. Eso voy a hacer. ¿Qué te pasa, Jeff? Esta fotografía de Sam Slater en el periódico me inquieta. ¿Slayter? Sí. Se parece a alguien que conocía. ¿Cómo iba a ser posible que conocieras a Slater? Ese hombre está fuera de la ley. Es un bandido. Sí, ya había oído sobre él. ¿Cuándo se escapó? Hace pocos días. Asesinó a un guardia al escaparse. Esto parece haberte trastornado, Jeff. No, señor. Me siento bien. Ha sido solo una coincidencia. Se parece a alguien con quien fui a la escuela. Si hay algo que te preocupa, cualquier cosa, puedes decírmelo, Jeff. ¿A qué podría preocuparme? Solamente tú puedes contestar eso. Si hubiera algo que me molestara, alguna cosa seria, debería acudir a la ley. ¿Esa sería la forma correcta? Sí, sería la forma correcta de hacerlo. Pero a pesar de que es tu suegro, el comisario Harper, no es el hombre al que yo iría a contar mis problemas. Es un gran hombre. Es un hombre honrado, si a eso te refieres. Pero no dejo de sentir que pone demasiado énfasis en el sentido de la ley y no es suficiente en el espíritu. Aún así, sería el hombre al que iría. Lo que pienso será lo mejor, Jeff. Solamente recuerda que tengo confianza en ti. Gracias. Solo te pido que seas un poco más accesible con mi muchacho, Jim. Él no fue quien inició todo este embrollo. Lo que pasó realmente es que no sabía que los otros hombres planeaban robar la tienda. Pensó que era solo un juego. ¿Qué tal, hijo? Hola, Jim. Terminaré en un minuto. ¿Alguna dificultad? Tengo que hablar contigo. Seguro, te veré enseguida. Bueno, Tom, ¿eso es todo lo que tenías que decir? Yo pienso que eso lo aclara todo. Bueno, la contestación a tu petición es no. No es humana tu manera de ser. Los representantes de la ley se supone que no deben ser humanos. Tienes que tener una parte humana. Verás que algún día vas a encontrarla. Solo espero que no sea muy penoso cuando llegue ese día, Jim. Es el único problema que tiene el ser hombre de la ley, Jeff. Cuando cumplimos nuestro deber, la gente no lo entiende. Pero, Jim, ¿qué hay de la madre del muchacho? No me parece sensato que sufran personas como ella por lo que él hizo. Las mujeres siempre tienen que sufrir en ocasiones como esta, Jeff. No hay otra manera de ser, excepto con los hombres que no quebrantan la ley. Sí, entiendo qué quieres decirme. Pero ya basta de los problemas de Tom. Oigamos los tuyos. Realmente no era nada importante. Algo debe haber rondado tu mente. Dime qué era. Pensé que... podría necesitar de tu ayuda para persuadir de algo a Molly. Tú solo no puedes con ella, ¿eh? ¿Cuál es el problema, hijo? Es sobre el banco. Van a abrir una nueva sucursal en Prairie City. Me pidieron que fuera gerente. Yo diría que es magnífico. Felicidades. Gracias. ¿Hay alguna señal de Blader, Toro? Aún ócimo, Sabi. Registrar bien todas las colinas. No tuve mejor suerte. Hay muchos sitios que no hemos cubierto aún. Sigamos buscando. La casa de Jack está sobre esa colina. Ahora dice llamarse Jeff Niles. Lo localicé hace un par de días. ¿Y está trabajando en un banco, dijiste? Así es. Eso podría ajustarse mejor a mis planes. Bueno, seguiremos a pie el resto del camino. ¿Por qué dejamos los caballos? ¿Nos llevarían más a prisa? No hay que arriesgarnos. Tenemos que cogerlo por sorpresa. La última vez que vi a Jack fue hace siete años. Y no ha de estar muy agradecido conmigo por haberlo involucrado en ese robo. ¿Piensas que pueda intentar hacer algo? Tal vez. Tal vez no. Pero si quiere conservar esa reputación que se ha formado, tiene que estar de acuerdo conmigo. ¿Comprendes? No se atreverá a hacer nada, Slater. Su suegro es el comisario más duro que hay en muchas millas. Metería a un chiquillo en la cárcel por robar dulces. Sí, eso lo hace más fácil. Aún así, puede ser que no sea suficiente. El problema con Jack es que siempre fue un hombre honrado. A veces es difícil hacerlos cambiar. ¿Lo manejaremos? Por precaución voy a ir solo. Tú quédate pendiente aquí afuera. Te cubres y procura que nadie te vea. A no ser que notes que algo anda mal. Bueno, descuida. Estaré muy alerta. Es una manera agradable de recibir a tu esposo cuando llega del trabajo. Jeff. ¿Qué estás haciendo en casa tan temprano? Bueno, solo quería verificar si era verdad que estás tan ocupada como dices siempre. Te apuesto que no trabajas ni la mitad que yo. ¿En serio? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Sucede algo malo? No, nada de eso, mi vida. La verdad es que todo está bien. Me dieron el día libre. ¿Para qué? Bueno, cariño. Me dijo el señor Wilson que va a abrir una sucursal en Prairie City. ¿Quiere que me haga cargo de ella? Sí quiero. Desde luego. Oye, Jeff, es maravilloso. Bueno, es algo importante y hay que pensarlo. No estás muy entusiasmado. Creí que era todo lo que querías. Es una magnífica oportunidad. Por supuesto, sería una enorme responsabilidad. No me siento capacitado para ello. ¿Qué te sucede, Jeff? Nunca antes te había oído hablar de ese modo. Siempre habías sido ambicioso. Pues aún lo soy, Molly. Es que... no quiero comprometerme demasiado. ¿Pasa algo malo? Malo. No quieras jugar al inocente conmigo, cariño. Te conozco bien. Algo te preocupa. Algo muy importante. Algo relacionado con el trabajo. ¿Qué es? Odio decirte esto, Molly. Tú ya sabes que cuentas conmigo. Dime qué es. Slater. Sam Slater. ¿Slayter? Creí que estaba en prisión por el resto de su vida. Se escapó. Hay un rumor de que viene hacia acá. Molly, ¿recuerdas que hace unos días vi a ese tipo, Bob Shea, uno de los miembros de su grupo? Bueno, debemos suponer que me dio tan bien y fue a decírselo a Slater. Mientras esos dos estén juntos, habrá problemas para mí. Ellos saben dónde está ese cartelón con mi fotografía. No es justo, Jeff. No eres un criminal y jamás lo fuiste. Sam Slater te engañó para involucrarte en ese robo porque quería que fueras uno de los suyos. Te dijo que se trataba de un juego. Era solamente un niño y le creíste. No importa por qué estaba ahí. El hecho es que estaba presente y eso me hace tan culpable como Slater. No, eso no. Sí, así es. Eso fue lo que dijo tu padre y él conoce la ley. ¿Mi padre? ¿No se lo dijiste, Jeff? No. Quise hacerlo. Solo que pensé para ti lo que significaría que yo fuera a prisión. Y perdí el valor. Me alegra que no lo hicieras. Estoy avergonzada de mi padre. Avergonzada de no poderle pedir ayuda cuando más la necesitamos. Molly. Cariño. Va a llegar un día en que averigüe todo esto. ¿No crees que sería mejor ir a verlo y que lo sepa todo? No, no voy a dejarte ir a prisión por un crimen que no cometiste. Pero... Nos iremos de aquí, más lejos, al oeste, donde Slater jamás te encuentre. ¿Crees que podríamos? Desde luego. Podemos estarnos preocupando por nada. ¿Qué tal si Slater puede no venir hacia acá? Puede haber imaginado que vi a ese amigo tuyo. ¿No imaginaste esto? Sí viste a Bob y él a ti. ¿Cómo crees que di contigo? Slater. ¿Qué tal, Jack? Ah, perdona. Ahora eres Jeff, ¿no es cierto? Y esta debe ser Molly, la hija del comisario Harper. ¿Qué tal, señora? ¿Qué desea de nosotros? Hay muchas cosas que puedo desear de ustedes. Pero para empezar, lo que más deseo es una buena comida. No queremos hacer nada contigo. ¡Fuera! Oye, así no se le habla a un viejo amigo. ¡Te dije fuera! Suponte que no. Entonces te... ¿Qué? ¿Me llevarás con el comisario? En ese caso le voy a hacer saber quién estaba conmigo en el robo del Express de Deadwood. Tú sabes, el muchacho que desapareció. Tengo un cartelón con su fotografía impresa. No sabía que querías robar la oficina del Express. No toqué ni un centavo del dinero y tú lo sabes. Seguro que lo sé. Pero no voy a decirle eso al comisario Harper. Dime, ¿qué debo hacer? Tengo entendido que trabajas en un banco ahora. ¿Qué importancia tiene? Bueno, eso facilitará mucho las cosas para vaciar el lugar. Tienes que saber cuándo la caja fuerte está llena. Inclusive puedes darme la combinación. Escucha, nunca participaré en una cosa así. Yo creo que sí. Y si no, tendré que enviarle un mensajito al comisario Harper sobre... su yerno. Para entonces, tu vida hogareña habrá quedado deshecha estando metido en la cárcel todo ese tiempo. ¡Eres un cobarde! ¿Estás insultando otra vez a tu viejo amigo? Molly, no quiero hacerlo. No quiero ningún convenio con este hombre. Oh, Jeff, si dejas que te entregue, no tendremos ocasión de nada. Ya conoces a mi padre. Pero, Molly... No sé qué decirte. Hay ocasiones en que no es sencillo hacer lo correcto. Molly, ¿quieres decirme que cumple las órdenes de este bandido? Seguro. Ella es muy razonable. Y es conveniente que te comportes igual. Porque si intentas alguna treta, le entregaré el cartelón a un amigo mío y pronto llegará al comisario Harper. ¿Entendido? Sí, he entendido. Ahora hablaremos de negocios. Primero que nada... ¿Quiénes son? No tengo la menor idea. Uno trae puesta una máscara. Deben ser amigos suyos. Jamás los había visto. Parece que vienen hacia acá. A ver cómo se deshacen de ellos. Pero deben recordar que voy a estar escuchando lo que digan detrás de la puerta de la cocina. No dejen que la máscara los atemorice. Vengo en cumplimiento de la ley. ¿Qué desean? ¿Podemos pasar? No acostumo a invitar a hombres enmascarados a pasar a mi casa. No tienen por qué temernos. Pero nos gustaría asegurarnos que ustedes no tienen nada que esconder. Pasen. Gracias. Ahora que lo hemos dejado entrar, quizá pueda explicarnos qué significa lo que acaba de decir. Es muy simple. Un preso que escapó está en alguna parte de esta zona. Un hombre llamado Sam Slater. Tenemos razones para sospechar que alguien lo esté encubriendo. ¿Por qué cree que lo estamos encubriendo? Por ninguna razón especial, señora. Pero lo estamos revisando todo. Bueno, les aseguro que están perdiendo el tiempo aquí. ¿No oír nada ni ver a ese hombre? Nada. Ya sabrán, por supuesto, que ese hombre es un criminal incorregible. Sí, lo hemos oído nombrar. Todos tenemos que estar muy pendientes. Es el único modo de aprenderlo. Naturalmente que lo haremos. ¿Verdad, querido? Por supuesto que sí. Bueno, fue todo. Fue un placer haberlos conocido, señor... Jeff. Jeff y Molly Niles. ¿Hace cuánto que llegó aquí, amigo Niles? Hace siete años. ¿Por qué pregunta eso? Curiosidad, eso es todo. Bien, nos vamos. Manténganse alertas. Sí, lo haremos. Y gracias. Lo hicieron bien, niños. Especialmente usted, señora. Será mejor que sigan así, no habrá problemas. ¿Qué quiere que hagamos ahora? Suponga que se va a la cocina y me prepara algo de comer. Él y yo nos sentaremos aquí a hablar de negocios. ¿Pasar algo malo, Kimozavi? Había un hombre escondido en la cocina. Lo vi cuando íbamos saliendo. Debe ser Slater. ¿Creer que esos jóvenes protegerlo? Es duro decirlo. Puede traer consigo un revólver. ¿Qué hacer nosotros? Si Slater está ahí, va a tener que ser devuelto a la ley. Ve al pueblo tan a prisa como puedas y busca al comisario. Y dile que si puede volver contigo. ¿Tú quedarte aquí? Sí. Voy a echar un vistazo a la casa y si hay oportunidad aprenderé a Slater. Ser homicida. Tú cuidarte mucho, Kimozavi. Lo haré, toro. Lo haré. Y aquí está la caja fuerte principal. Y tú habrás anotado la combinación. ¿Qué hay de los cargamentos de oro? ¿Cuándo llegan? Usualmente el segundo día de cada mes. El segundo día, ¿eh? Eso es mañana. Parece que las cosas van bien. Para ti quizá. Pero para nadie más. Correcto. Yo me encargaré de esto. Ahora veamos cómo va esa comida. Quieto, Becker. Tire ese revólver. Oh. El hombre de la máscara, ¿eh? Sí. Ahora pon las manos en la espalda. Atelo bien, Ailes. Deprisa. Y no intentes hacer nada. Dios mío, ¿qué? No se preocupe, señora Nils. Todo está bajo control ahora. ¿Usted? ¿Usted lo capturó? Sí. Y mi amigo Toro ha ido por el comisario. El comisario. Slater, vete para allá. Y siéntate. Bueno, creo que no hay nada que hacer excepto esperar al comisario. No van a tardar. Será como 15 o 20 minutos. Muchas cosas pueden pasar en 15 o 20 minutos. Me siento muy desilusionado, Nils. Usted parece ser un hombre honrado y tiene un buen lugar aquí. ¿Por qué lo desperdicia ayudando a este bandido a robar el banco? ¿Qué haría si le pusieran un arma en la espalda? Es la única razón por la que iba a ayudarlo, Jeff. ¿A qué se refiere? Solo son conjeturas. Pero estoy pensando si no es usted el muchacho que desapareció después que Slater cometió aquel robo hace siete años. Usted no entiende. Mi esposo es inocente y no puede probarlo. Y irá a la cárcel por años y años y Slater se lo dice al comisario. Cuando un hombre tiene miedo, señora Nils, se comporta como un tonto. Si su esposo es inocente, no va a ir a la cárcel. Es solo su temor lo que le hace pensar así. ¿Por qué estás tan nervioso? Pronto terminará esto. Mi amigo traerá aquí enseguida al comisario. Eso es lo que lo está poniendo nervioso, amigo. Sabe que si hablo, todo habrá terminado para él. A menos que antes pase algo que lo impida. Si haces algo deshonesto, solo probarás que no eres inocente. Prefiero tener la prueba de que sí lo eres. Tire esas armas, amigo. Si no lo hace, le disparo por la espalda. Buen trabajo, Bob. Desátame. ¡Deprisa! Te estás portando en forma razonable. Ahora, como recompensa, voy a hacer algo bueno por ti. ¿Qué quieres decir? No querrás que este hombre enmascarado hable cuando el comisario venga, ¿no es cierto? Voy a arreglar esto para que cuando venga lo encuentre muerto en el suelo. ¿Y qué se gana con eso? Le dirás al comisario que le puse una trampa a este hombre. Le disparé y huí. Eso hará que él y el indio salgan a buscarme. Así no habrá representantes de la ley que se entrometan mientras tú y yo robamos el banco. ¿No saldrá bien, Slater? ¿Por qué no? Porque presiento que lleves demasiado honrado para contar una cosa así. Está loco, amigo. Él sabe que no pagan por ser honrado. ¿Cómo la prefiere? ¿En la espalda o en el estómago? ¿No tiene miedo? Tengo la convicción de que cuando un hombre está en lo justo no tiene razón para temer. Sí. Quizá esto lo haga cambiar de modo de pensar. Ser comisario Harper, que no sabe. Ahí están sus hombres, comisario. Sam Slater y Bob Shai. Uno de sus secuaces. ¿Trae las esposas para ellos? Pónselas, Toro. ¿Qué está haciendo aquí, Slater? ¿Qué hace en la casa de mi yerno? ¿Por qué no le pregunta a Jeff? Hola, Jim. ¿Qué hay sobre esto, hijo? Cómo lo siento, Jim, pero creo que lo que estás pensando es cierto. Yo era el muchacho que estaba con Slater cuando robó la oficina del Express en Deadwood hace siete años. ¿Tú sabes lo que eso significa, hijo? Sí, lo sé. No, papá. No puedes arrestar a Jeff. No es un criminal. Todo fue una equivocación. Es, es mi deber, Molly. Tu deber. Es lo único que piensas. El sentido de la ley. ¿Y qué pasa con el espíritu? Molly, no lo entiendes. Seguro que sí. Lo entiendo perfectamente. Es que no eres humano. Fue Jeff quien ayudó a capturar a esos dos bandidos. Le salvó la vida al hombre enmascarado, aún sabiendo que eso significaría ir a prisión. Es cierto, comisario. ¿A pesar de eso lo va a arrestar? No, no lo haré. No lo haré. No, no importa lo que me cueste. No tiene por qué entregar su placa por demostrar un poco de clemencia. ¿A qué se refiere? Hay un estatuto de limitaciones en este estado, sobre todo, excepto homicidio. Esto pasó hace siete años. A Jeff no lo pueden arrestar por esta falta ahora. Cariño, ¿escuchaste eso? Sí, Molly, lo escuché. Pero aquí tener otros dos para arrestar, comisario. Y con el mayor placer. Tendrás que quedarte en prisiones, Leiter. Y esta vez tal vez te cuelguen. Tienes que responder por dos crímenes. Aguarde un minuto, comisario. Es, Leiter, ahora nada de lo que puedas decir hará que Jeff vaya a la cárcel. Pero mucho podrías decir para limpiar su reputación. Porque si queda algo de decencia en ti, esta es tu única oportunidad para demostrarlo. ¿Qué dices? De acuerdo. El muchacho es inocente. Yo lo involucré en ese robo. Gracias, Leiter. Vamos, Toro. Hemos terminado. Pero no les hemos dado las gracias. No son necesarias. Hasta pronto y buena suerte. Bueno, muchachos, me disculpan. Iré a encerrar a estos dos individuos. Los veré luego. Jim, hablarás de nuevo con Tom. Podrás hacer algo por su muchacho. No te apures. Que voy a ser un nuevo comisario a partir de hoy. Y Tom te estará muy agradecido porque eres condescendiente con su muchacho. Sí, estoy seguro que así será. Ya nunca más tendremos que preocuparnos del pasado, Jeff. Sí, todo gracias al hombre de la máscara. Es un gran hombre. ¿Sabes quién es, papá? Sí, es un gran hombre. Y nadie sabe quién es. Solo sabemos que le dicen el llanero solitario. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!